¡Ahhh! Los bagoncitos, a ver... ...y. Es una ecstasía, con el IPC, cuando hablas debo... ...y le pongo al IPC. ¡Y! Ya, sí, tengo la marca. Estos son los árboles que estoy viendo en el área, pero no sé por qué están hechos. Muy bien. A ver, 200, ¿eh? Qué bueno. Esta ya no me ha puesto la otra cosa. Sí, sí, sí. Esta ya no me ha puesto la otra cosa. ¿De qué quieres? Bueno, me he puesto la pizza con canela. A ver, me he puesto la pizza. y 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 Gracias. 12 de septiembre.